En el momento tenemos la circulación del virus del Zika. Hay una emergencia declarada mundialmente desde el primero de febrero de este año y también declarada aquí en el país por el Consejo de Ministros. La circulación del virus del Zika está relacionada a un aumento de los casos de microcefalia y otros síndromes congénitos y de síndromes neurológicos como el Guillain-Barré. En todos los países donde se ha reportado la circulación del virus, también se han reportado aumentos en los casos de Guillain-Barré y aumentos en los síndromes neurológicos. En estos momentos la Organización Panamericana de la Salud le está pidiendo a los Estados miembros que se concentren en proteger a la mujer embarazada porque sabemos que hay una relación muy clara entre la circulación del virus y los problemas en los bebés. Usar camisas manga largas, pantalones, usar repelente, evitar la picadura de zancudo y la comunidad sigue, debe seguir trabajando en todo lo relacionado a la eliminación de los criaderos de zancudos. La OPS ha estado dando entrenamiento a los médicos hondureños para que puedan tratar efectivamente al síndrome de Guillain-Barré y ha estado dando tratamiento también para hacer seguimiento a las madres embarazadas y luego hay protocolos para la investigación y el tratamiento de los niños y niñas que puedan tener problemas de salud relacionados al virus del Zika. ¿Qué se puede esperar en los próximos meses? Cuando vienen los días más lluviosos, hay una declaratoria de emergencia y la población no toma las medidas. Bueno, esperamos que toda la población tome las medidas, eso es lo que esperamos, que la población responda al llamado gubernamental y al llamado que hace el mundo de la eliminación de criaderos de zancudos. Tenemos las lluvias que vienen, va a haber acumulación de agua en objetos que puedan estar tirados en los patios. Tenemos que asegurarnos que no hay objetos en los patios donde se pueda acumular agua. Recuerden que el zancudo se cría en agua limpia, agua limpia acumulada en objetos, ya sean tapas de refresco, como canaletas, como llantas, incluso dentro de la casa los floreros, los platitos de las plantas, en cualquier lugar, en las pilas, en cualquier lugar que pueda acumular agua limpia, allí el zancudo deposita sus huevos y hace sus criaderos. Entonces tenemos que eliminar los criaderos de zancudos. Recuerden que no hay vacuna contra el zika, entonces en el corto plazo lo único que podemos hacer es proteger a la mujer embarazada de la picadura del zancudo y protegernos a los niños. Tenemos que estar claros que cada bebé que nazca con problemas de salud relacionados al zika debe estar en la conciencia de cada uno de nosotros por no hacer las medidas a nivel del hogar que tenemos que hacer nosotros de manera individual, como familia, para evitar que tengamos zancudos. ¿Perciben que las autoridades sanitarias están haciendo su trabajo? ¿Y sobre el centro de control de enfermedades de Atlanta que este virus puede durar en la persona hasta seis meses? Hay que recordar que el virus tiene transmisión sexual también, entonces a la mujer embarazada se le pide que tenga relaciones sexuales con su pareja utilizando un método de protección, utilizando preservativo. De esta manera ella va a estar protegida durante su embarazo. Recuerden que una de cada cuatro personas muestra síntomas de la enfermedad. Entonces eso significa que tres personas, las otras tres personas que no muestran síntomas también tienen la capacidad de transmitir el virus. Entonces los hombres, se ha visto que hay un largo periodo que está el virus en el femen del hombre y lo puede pasar a su compañera embarazada. Así que tenemos, la mujer embarazada debe protegerse, los hombres deben cooperar y utilizar preservativos si está teniendo relaciones sexuales con su mujer embarazada. ¿En qué nivel de afectación estamos en el país, en este tema del Zika? ¿La región? Bueno, en este momento está circulando el virus en 45 países y territorios de las Américas. Así que estamos mucho hoy parecidos a como están los otros países. En unos se han manifestado más que otros dependiendo de las temperaturas y de la misma presencia de los zancudos. Aquí en Honduras tenemos las temperaturas ideales para la proliferación del zancudo. Tenemos todos que trabajar en el control porque vienen las lluvias y el país tiene que estar limpio para evitar que tengamos mayor incidencia de casos de Zika, de problemas, trastornos congénitos en los bebés. A repósito de mujeres embarazadas, algunos sectores plantean el uso de la PAE, la OPS, ¿qué estima en este caso? La Organización Panamericana de la Salud se rige de acuerdo a las legislaciones de cada país. Entonces, cada país tiene su legislación y decide cómo organiza su sistema de planificación familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!